Fue esperando 3 del primer cuarto de milla Gran Amor por delante Afuera Vaquey Chonca Está segundo Maquiavela Al igual que Milena Michel avanzando en el tercero Y cuarto lugar por dentro Se defiende Gran Amor Afuera Vaquey Chonca Maquiavela avanza en el tercero Entraron en la recta final Se defiende por dentro Gran Amor Por medio cuerpo Vaquey Choncada Por la parte de afuera va dominando En el tercero se presenta Milena Michel Y ahora aparece por fuera Luap Con paso arrolladora Por la parte de afuera Nos pidió permiso Luap Y se fue a la punta por dos cuerpos Milena Michel busca el segundo Mamabella en el tercero con Maquiavela Adelante está fácil Luap El segundo Milena Michel El tercer lugar estrecho siempre para Mamabella Allí sobre el ejemplar Maquiavela Más atrás la provocativa En el último lugar Marinha